Saludos, mis amigos de Locos por los Volki. Hoy vamos hacia Arecibo, al barrio Cambalache, a ver un carmanguía que mi amigo Leo aquí quiere comprarle a Pochi de Eurovolki. Vamos a ver si está en las condiciones y llena las expectativas aquí de mi amigo Leo. Me ha traído para que yo opine y le diga y busque los puntos débiles del carmanguía. Él está decidido a comprarse un Volki y vamos a ver qué sucede. Vámonos por Sabana Hoyo. Estamos aquí en Florida y vámonos para Sabana Hoyo. Vamos a ver qué sucede. Según estuvimos hablando el sábado con Pochi, el cajo estaba en muy buenas condiciones, el atoso, la patina. Y vamos a ver cómo Leo lo está buscando. Ya llegamos a Barceloneta. Cambalache está más cerca de, yo diría, de Barceloneta que de Arecibo. Un poquito, qué bueno que está bueno el tiempo para acá. Había mucha lluvia allá en el área centro donde venimos, de Ciales y de Ayuya. Pero aquí está seco, qué bueno. Queda Dios que Leo pueda comprarse ese carro. Hace tiempo que quiere un Volki. Vamos a entrar por aquí y veamos. Aquí está el carmanguía 68 que venimos a ver. Y la verdad es que el carro está muy duro de lata. Los pisos son originales y están nuevos. Las madrinas originales y está duro, duro, duro. El carro es negro de fábrica. Una rareza en ellos. Es matching numbers. Estaremos viendo a ver si a Leo le gusta. A mí me gustó. Pero el que lo va a comprar es Leo. No me lo esperaba encontrármelo tan duro de caja. De lata. Amigos, estamos viendo el carmanguía. Llegamos aquí a Cazepoji. 68 con todo original. Nunca ha sido chocado. Miren esto. 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 Ajá. No te preocupes que... Vamos a ver aquí. Bueno, 68 original. Es original negro. Nunca ha sido chocado. La verdad es que Cazepoji está en unas más condiciones demasiado fantásticos. Miren. Y por dentro de la nariz no se ve ni una ruguita. Miren. Leo, ¿qué tú dices? 69 dólares más lindos. ¿Te gustó? Sí. Sí. Lo bueno de estos años es que conservan como el vintage de los otros. Desde el 60 por afuera se ven como iguales. Miren esto. Miren esto. Es radio de fábrica y le sirve. Eso está brutal. El radio. Bueno, mírenlo en ahí. Yo no me... Yo no me doy de aquí. Porque... La botellita sirve como que esta botellita de agua se conecta a las respuestas y la presión de aire de las respuestas tira agua allá al limpia para brisa. Le funciona todo. Pochi estaba pidiendo un precio ahí. Ahora al hombre le gustó. Va a ver si... Si le convence. A mí este carro personalmente me convence. Tiene muy pocos detalles de hoja latería. Un auto que uno se lo disfruta tal como está. El motor es de fábrica. Serie H. Es el de fábrica. Es un matching... Un matching number. Que eso es tan difícil de conseguir en los Volkswagen. Miren. El ground. Miren esto. Déjame ver si... El radio. Lo que le falta ahí al guía. Miren. Están aquí. La verdad es que el auto está... Es un prendí vámonos. Tiene spindle dos y media. Miren cómo tranca esa puerta. Uy. Es un cajón muy entero. Muy entero. Demasiado duro. Ahora está. Que discutan el precio estos dos caballeros. Pues vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si... Si mi amigo Leo, pues... A Leo le gustó. Vamos a ver si están de acuerdo. Con el precio. Miren eso. Cómo está. Wow. En realidad para el precio está muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Vamos a ver... Qué decide Leo. A mí me encantó el carro. Prende muy bien. No tiene problemas mecánicos. Tiene muchas cosas originales. Vamos a ver amigo. Será hasta la próxima. A ver qué deciden. Le haré otro video. Ten pendiente. A ver qué Leo decide. Si lo compra o no. Sería su primer Volkswagen. Y... Sería tremendo vehículo. Pero la verdad es que si lo compra. Vale lo que están pidiendo. No voy a decir. Pero vale lo que están pidiendo. Bueno amigos. Acuérdense. Suscríbanse. Dios me los bendiga. Denle like. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!